Cambiaste lo que era tuyo por un sufrimiento, por una aventura Cambiaste a quien te amaba, por pura desgracia y por pura amargura Soltaste pájaro en mano, por una docena que viste volando Y ahora enteré tu amargura, te das contra el suelo y te sueltas llorando Pero en cambio el pajarillo que soltaste, muy dichoso se encuentra gozando Y lo ves muy feliz de la vida, con lindas palomas los mares cruzando Más vale pájaro en mano, que ver millares volando Más vale un amor sincero, y no que lo estés comprando Recuerda lo que te dije, cuando te estaba adorando Y ahora por tu torpeza, en tu sufrimiento te estás acabando Pero en cambio el pajarillo que soltaste, muy dichoso se encuentra volando Y lo ves muy feliz de la vida, con lindas palomas los mares cruzando